Vamos a ver si podemos ahora sí estar en contacto con el señor Sergio Grosso, que muy amablemente tiene un ratito con nosotros. A ver, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Elijabet. Buenos días a toda tu televidencia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Sabemos que el tema del clima nos tiene un poquito desconcertados, ¿sí? Porque, bueno, unos cuantos días de lluvia todavía nos quedan. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito del principio. Tuvimos una semana con altas, muy altas temperaturas, ¿sí? Y, bueno, queríamos saber qué efectos tuvo esta temperatura y esa sequía en el campo, en el medio ambiente, en los granos, etcétera. Sí, tal cual decís vos. Tuvimos un periodo de una sequía muy importante, que, bueno, parece que se ha cortado. Lo veremos a lo largo del resto del verano. Causó muchos daños, especialmente en el cultivo de maíz temprano. Hoy el maíz se siembra en dos fechas, temprano y tardío y de segunda. Para eso, maíz se llegó a tiempo, para los tardíos o de segunda. Pero no así para los tempranos, aquellos que se sembraron alrededor de septiembre u octubre y hubiesen necesitado la famosa lluvia que siempre pide el campo para Navidad. Y, bueno, no solo llegó mucho más tarde, sino que previamente estuvo acompañada de temperaturas totalmente, digamos, anormales para lo que es nuestra zona. Nuestros calores normalmente van de 36 a 38 grados, pero, bueno, tuvimos tres días superiores a 40 grados, algo de lo que no se tenía registro en esa cantidad de días consecutivos, aunque sí con mayores temperaturas en 1957, ¿no es cierto? Sí, la verdad que no podíamos creer las temperaturas que estábamos viviendo. Y, bueno, también, obviamente, como usted bien dice, en esta zona uno no está acostumbrado a tener estas temperaturas y somos una zona más húmeda, ¿verdad? Que el resto, ¿eso también generó un problema para lo que fueron las siembras? Tal cual, tal cual. Bueno, básicamente, los sistemas productivos están acomodados al clima de la zona, que no es ni más ni menos que el promedio que se ha ido formando de lluvias y temperaturas a lo largo de los años. Entonces, bueno, hay una expectativa de tanta cantidad de lluvias para noviembre, tanto para diciembre, tanto para enero, tanta temperatura. O sea, que haya una ola de calor en el verano es absolutamente normal. Lo que fue excesivo fue el valor de las temperaturas. Estuvo fuera de los rangos a los que estamos acostumbrados. Que si hubiésemos tenido previamente lluvias más adecuadas, los cultivos las hubiesen llevado mejor esas altas temperaturas. Pero bueno, al estar acompañado, se dio un bombo de sequía y 40 grados de temperatura. El daño, como ya se decía, especialmente sobre el maíz, fue muy fuerte. Claro, exactamente. La verdad que preocupaba también el hecho de que, por lo menos nosotros también aquí en lo local, en lo que es nuestra ciudad, tuvimos hasta conferencias y todo de las autoridades municipales con respecto al cuidado del agua. Porque, digo, también es un factor... Bueno, justamente, no la sequía, estamos hablando de eso mismo. Pero quiero decir, las napas nos comentaban que estaban mucho más bajas. Esto del riego artificial, que por ahí pueden acceder, ¿sirvió o no sirvió? Bueno, acá tenés un problema. Cuando las napas bajan o el acuífero puede perder algo de recarga, eso ocurre ya por un problema regional y que se extiende en el tiempo. No es algo que va a pasar en 15 días, en una sequía, o ni siquiera de dos meses. Pero lo que ocurre es que nosotros ya tenemos tres años prácticamente con lluvias debajo de la media, que en algún momento se van a recuperar. Eso sí, no es fuera de lo normal que pase un periodo de tres años con lluvias debajo de la media. Pero también se ha dado una época de bajas lluvias a nivel regional, incluso desde Brasil hasta Argentina. Entonces han bajado los ríos, han bajado muchas lagunas, incluso varias han desaparecido, que quizás se volverán a formar en el lugar de siembre cuando se recuperan las lluvias. Y bueno, todo eso condiciona, digamos, la oferta de agua tanto de las napas como de los acuíferos. Entonces, yo desconozco el consumo, lógicamente, urbano, esos son datos que no tengo, pero seguramente también subió en forma importante en los días de calor. Claro, exactamente. Sergio, esto, bueno, luego vino el alivio, podríamos decir, ¿no? Algo que todos estábamos esperando, un poco de lluvia. Aunque la temperatura se mantiene bastante alta, el hecho de que lo que llovió hasta ahora, ¿cuánto llovió y cuánto ayudó al campo? Bueno, lo que llovió hasta ahora, por suerte, ayudó mucho, especialmente esa lluvia de la madrugada del domingo, que estaba un poco fuera de pronóstico para esta zona, y la verdad es que ayudó mucho. Bueno, porque a partir de ese momento ya las lluvias no fueron importantes, o sea, en salto. Sí, estamos viendo que hay lluvias incluso desmedidas en algunas zonas, como pasó en los toldos en la madrugada de anoche, que llovieron 200 milímetros, más 50 milímetros que habían llovido durante la madrugada del jueves. Hay un problema bastante importante de inundaciones. Pero bueno, acá en nuestra zona las lluvias van alrededor, van de 60, 80, 90 milímetros. La verdad, eso está más que bien, ha acomodado mucho a los cultivos y seguramente seguirán progresando. Y en lo que me comentas de la temperatura, la temperatura no baja, o sea, bajó lógicamente de esos 40 grados, pero todavía estamos en un aire tropical, se llaman frentes estacionarios. En este momento ese frente estacionario está a la altura de la Ruta 5, y está generando muchas lluvias ahora mismo. O sea, nosotros estamos inmersos en una masa, aire tropical que está bajando aire del norte, y está subiendo del sur, aire más frío, están chocando más o menos, como te decía, la altura de la Ruta 5, y el aire frío no logra desplazar al aire caliente, entonces por eso se llama frente estacionario. Y las lluvias ocurren mucho tiempo en el mismo lugar. No es una tormenta que avanza enfrente, sino una tormenta que está estacionada en el mismo lugar y se van formando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa por ahora. Excelente. Sergio, con respecto a lo que nos depara, digamos, el clima, este fin de semana o la próxima semana, ¿qué se espera? Bueno, esta situación de aire inestable que tenemos se va a prolongar aparentemente hasta alrededor del martes, momento en que sí el frente frío lograría desplazar al aire más caliente, y seguramente vamos a tener en ese momento lluvias más generales. Pero de acá al martes nosotros podemos tener eventos de lluvias muy importantes, muy difíciles de pronosticar 24 horas antes, por lo cual hay que seguir los alertas del servicio meteorológico que se emiten a veces con dos horas de anticipación, porque las tormentas que se van a formar son muy puntuales, muy fuertes, y no hay manera de pronosticarla 24 horas antes. La de anoche de los toldos no estaba pronosticada, pero sí ahí se emitieron alertas durante la noche, en el momento que el servicio meteorológico ve que se está formando esa tormenta y dónde va a impactar. Si vos hoy mirás los pronósticos de salto hasta el martes, te encontrás con variabilidades de lluvias que van desde los 20 hasta los 120 milímetros. Y la verdad es que en este momento no podemos saber cuánto va a llover de acá, de acá al martes, ni siquiera si vamos a tener alguna tormenta, algún evento de importancia como los que están ocurriendo en otros lugares. Claro. ¿Los cultivos se van a recuperar con esta lluvia? Sí, sí, absolutamente se van a recuperar. A ver, después tendrán que seguir teniendo una buena meteorología hasta el fin de campaña, como para hacer un comparativo para los que les gusta el automovilismo, esto como el Rally Dakar, simplemente la soja terminó la primera etapa, no es que ganó la carrera, ni mucho menos, simplemente terminó la primera etapa y puede largar la segunda. La carrera todavía es larga. Claro. ¿Y el maíz? En el caso del maíz de primera, los daños son irreversibles. En el maíz temprano las pérdidas son irreversibles. Podemos estar hablando en salto de alrededor del 50% de pérdidas en el maíz temprano, como hablábamos. Claro. Puede estar en algunas zonas un poco más alto, en algunas zonas un poco más bajo, pero seguramente van a andar alrededor del 50%, pérdidas muy importantes en el maíz temprano. Y bueno, el maíz perdido también, cabe el mismo concepto que para la soja, recién arranca, arrancó un poquito complicado, ahora se interesó, pero bueno, todavía tiene un camino para recorrer. Claro. Es un poquito difícil eso cuando uno, cuando se pierde la primera parte, ¿no? Debe ser también complicado. Y tal cual, tal cual porque en general normalmente uno necesita que el suelo tenga reserva. Y los cultivos más tardíos arrancaron sin ningún tipo de reserva. Las pueden empezar a hacer ahora, pero la primera parte de la lluvia son solamente para consumo, ni siquiera para hacer reserva. Y después se vuelve a cortar el agua en febrero, los cultivos van a volver a sufrir. No hay ninguna garantía con estas lluvias. Claro, no hay ninguna garantía. Bueno, eso también me imagino que debe preocupar a todos los que obviamente trabajan o se dedican a este sector. Decíamos, tenemos, bueno, si bien eso que me decía usted, ¿no? Que digo, hay algunas alertas que se emiten y que uno dice una alerta ahora y no entiende, bueno, por ahí se ve un poco de tormenta, hay una alerta y luego no llueve. Bueno, ¿esto es normal de la época que estamos viviendo, de las tormentas de verano que a uno le llama? Sí, a ver, hay alertas que se emiten con 24 horas de anticipación y abarcan regiones muy grandes, prácticamente provincias enteras. Claro. Bueno, hay que prestarle la atención debida, digamos, pero uno tiene que saber que los eventos severos no se van a producir en la provincia entera. De hecho, van a ser puntuales. Lo que hay que seguir, prestar atención porque después se pueden estar emitiendo alertas a 6 horas, a 4 horas y hasta 2 horas, digamos. Y a eso sí, en esos casos ya la superficie a la cual se dedica la alerta ya no es digna de una provincia entera, ya empiezan a ser regiones mucho más puntuales y se nombran las localidades que pueden tener el problema. Las redes sociales del servicio meteorológico, tanto Twitter como Instagram, informan al instante este tipo de alertas. Claro. ¿Se esperan otra ola de calor para nuestra zona, para nuestra ciudad o todavía es muy temprano decirlo? Una ola similar a la que ocurrió no sería normal que ocurra en poco tiempo otra vez, ni siquiera que ocurra en los próximos 20 años sería normal. Pero calor en verano y seguramente va a volver a ser calor en febrero, un mes muy caluroso. Bueno, seguramente vamos a tener todavía bastante calor, quedan por lo menos 50 días de verano, 40 días de verano, en los cuales podemos tener temperaturas muy altas todavía. Claro, bueno, esperemos por lo menos calor, obviamente queremos tener porque estamos en la época, pero bueno, esperemos que esas temperaturas que también generan bastante daño. Ya hemos visto focos de incendio, ¿no? Digo, en nuestra provincia, que la verdad que preocupan, que nos ponen un poco en alerta, hasta nosotros en nuestra ciudad se pudo ver un poco de humo, ¿no? De estos focos de incendio. Sí, estas lluvias van a calmar mucho, eso sí lo van a compensar mucho, o sea, nosotros si tuviésemos un calor fuerte los últimos días de enero, los primeros días de febrero, seguramente va a ser mucho más difícil que se generen incendios porque no van a estar dadas las condiciones que teníamos previas a esta lluvia, que eran de mucha sequedad y bueno, y la temperatura, y mucho viento también, y la temperatura altísima. Ahora vamos a estar en un contexto de humedad, entonces incendios pueden generarse, pero la probabilidad es mucho más baja. Claro. Bueno, Sergio, la verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias, ha sido como siempre muy claro cuando nos explica, le agradezco muchísimo este contacto y seguramente, bueno, nos estaremos viendo o comunicando en otro momento. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes por llamar, buen día. Gracias.